...y aunque esto resulta muy atrayente de ver por todo lo que se discute, por las denuncias que se van a realizar allí, por lo que descubrió además esta comisión asesora del Estado en papel prensa, nosotros vamos a tratar de recorrer un camino que nos permita ser útiles para algo que va a suceder esta semana. ¿Qué está sucediendo ya? Hay media sanción de la Cámara de Diputados y en el Senado se está discutiendo el traspaso de los fondos judiciales del Banco de la Ciudad al Banco Nación. Una polémica realmente muy dura que en un instante tendrá con nosotros a Carlos Heller, diputado que ha votado naturalmente a favor del traspaso al Banco Nación, y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad, para discutir si esto está bien, está mal, y qué hay detrás de esta decisión que el Gobierno Nacional pretende tomar. Vamos a presentar entonces el tema de la siguiente manera. En el año 1965, el Congreso de la Nación dispuso que el dinero de todos los depósitos efectuados en los tribunales federales con domicilio en Capital Federal, a excepción de los juzgados civiles, se depositara en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Banco Ciudad. Casi medio siglo después, ese dinero puede cambiar de destino. El proyecto de la diputada Diana Conti del Frente para la Victoria ya tiene media sanción en diputados y espera su aprobación en el Senado. El proyecto de ley establece que esos fondos, calculados en alrededor de 7.000 millones de pesos, deben pasar del Banco de la Ciudad al Banco Nación. El Gobierno de la Ciudad se opone a esta ley y aduce que el Gobierno Nacional sólo busca desfinanciar al Banco Porteño. El oficialismo asegura que estos fondos judiciales deben incrementar los depósitos de un banco que financie proyectos en todo el país. Más o menos así es el planteo del tema. Carlos Heller, Federico Sturzenegra, bienvenidos. Les pido apenas un instante para saber a quienes tenemos en el Twitter. Julieta Camaño, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? En arroba BDL, Víctor Hugo, tendremos tuiteando a tres invitados especiales en el día de hoy, como todas las noches aquí en Bajada de Línea. En primer lugar, estará tuiteando con nosotros Samuel Cabanchik, ex Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de PROBAFE, Proyecto Buenos Aires Federal, que ya saludó, dice, buenas noches, Víctor Hugo y todo su equipo. Gran gusto de estar una vez más en su programa. También estará tuiteando con nosotros María Rosa Díaz, ella es Senadora Nacional por Tierra del Fuego, Encuentro Popular, Tierra del Fuego. Dice, buenas noches, Víctor Hugo y equipo. Gracias por la invitación para poder participar y opinar en el programa. Y también tuiteará en arroba BDL, Víctor Hugo, Roy Cortina, que ya saludó, dice, buenas noches, equipo. Buenas noches, Víctor Hugo, gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, así saluda entonces el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Socialista. Todos ellos en arroba BDL, Víctor Hugo. Muchas gracias, Julieta. ¿Ustedes han sido más amigos de lo que parece esta noche? ¿Antes? Sí, lamentablemente sí. Es lo que está pasando en el país. ¿Qué ha pasado? Ha pasado esto. Sí. Si querés, arranco yo y te cuento un poco la visión del tema, porque vos decías, naturalmente el diputado Geller ha votado esto, yo creo que antinaturalmente ha votado esto. Porque acá hay como dos temas básicos de los que tenemos que hablar. Primero que este es un banco que toma dinero de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y se va a transferir eso a un banco que va a invertirlo, no justamente para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Si en todas las provincias fuera igual, uno podría decir, bueno, quizás sí. Pero si va a ser solo la Ciudad de Buenos Aires, el distrito, donde los depósitos judiciales, que por supuesto también los tiene el Banco Provincia, el Banco de Córdoba, los distintos bancos provinciales. El distrito de la Ciudad de Buenos Aires, el único, donde los depósitos judiciales de los vecinos no van a ser usados localmente, uno dice, no se puede entender. Y mucho menos se puede entender que los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, elegidos por los votantes de la Ciudad de Buenos Aires para defenderle en el Congreso Nacional los intereses de su distrito, hayan votado por algo que deja a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires peor que el del resto de los distritos. Yo digo, hay una falacia integral, que voy a ver si puedo explicarla brevemente. Ya lo dije el otro día cuando estuvimos en la radio. El presidente del Banco de Ciudad pidió mi intervención para un proyecto que se había presentado en la Cámara de Diputados, por un conjunto de diputados del Frente para la Victoria, que hacía lo que dijo la presentación de ustedes, traspasaba los depósitos del Banco de la Ciudad al Banco de la Nación. Yo logré una modificación sustancial que no traspasa los depósitos, sino que establece que los depósitos que se generen por nuevas causas, que se generen a partir de la promulgación de la ley, irán al Banco de la Nación y el stock de depósitos quedará en el Banco de la Ciudad. El señor presidente del Banco de la Ciudad, con todo derecho me lo podrá negar, pero me agradeció intensamente mi gestión en una conversación telefónica. Me dijo que él tenía que seguir peleando por lo más, pero que mi aporte había sido decisivo para resolver el problema de una manera racional. Tiempo después, en un nuevo diálogo, me dijo que en realidad yo lo había perjudicado, porque había convertido un proyecto inviable en un proyecto viable, y que sin querer lo había dañado, porque como estaba el proyecto, según él no hubiera prosperado, y de la manera en que se lo transformó, sí. Fíjese, Víctor Udo, que este es el señor, 20 de agosto, dice, hay que fijarse que cambió el proyecto original, y el traspaso será muy gradual, solo afectará a las nuevas causas, con lo que el shock que tenemos, el stock que tenemos, permanecerá. Esto lo dice, no Heller, lo dice el señor. Víctor Hugo, obviamente algo cambió, con Carlos Heller algo cambió, algo cambió, porque en un primer momento él ayudó para racionalizar el proyecto de Diana Conti, que era delirante, porque era simplemente agarrar el 40% de los depósitos del Banco Ciudad y pasarlo. Cuando él ayudó a hacer eso, por supuesto que le agradecí, pero lo que sorprendió totalmente, y por eso digo que algo cambió, es que jamás me hubiera imaginado, jamás me hubiera imaginado, que después en la Comisión de Finanzas, y en el Congreso Nacional, el señor Carlos Heller, que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el defensor más agresivo de este proyecto, porque yo puedo agradecerle, porque él toma un proyecto del kirchnerismo, y lo hace más razonable para la ciudad. Ahí está cumpliendo con su rol como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando insiste y tome la delantera, y toma la defensa de este proyecto como bandera propia, ya no está trabajando para la Ciudad de Buenos Aires, no está trabajando para los votantes. Y entonces ahí me enojé. ¿Qué votantes? Ahí me enojé, Carlos. El señor... El señor... Algo cambió, no sé qué negoció, pero algo cambió. El señor hace otra vez... Es decir, yo creo que hay dos Sturzenegger. Hay un Sturzenegger, no, no, acá sentado, o en el rol. Hay un Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, que es el que me agradeció. Y hay un Sturzenegger al que después le dieron instrucciones, los del PRO, de victimizarse... No me interrumpa, no me interrumpa. De victimizarse, como hacen todos, Macri lanzado en campaña, con el subte, con la policía, con cada una de las cosas, echándole la culpa al gobierno este que se quiere quedar con todo, etc. El señor, que es un economista, licenciado en hardware y qué sé yo cuánto, dice, le sacan los depósitos para dárselos a Cristina. No puede tomarse una licencia tan brutal, porque eso va dirigido a gente que puede no entender, pero él no puede decir eso. Le sacan los depósitos para dárselos a Cristina. Mentira. Víctor Hugo. Carlos sorprendió en la Comisión de Finanzas cuando defendió el proyecto. Yo estaba azorado, porque una cosa es que él haya ayudado a hacer el proyecto razonable, otra cosa es que lo tome como bandera propia. Cuando salimos de la Comisión de Finanzas ese día, te lo digo, Carlos, para que no digas que me dijeron que diga esto o no, pero recordá, porque estabas hablando con los periodistas cuando salíamos, y te dije, Carlos, has traicionado a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Luego me dijiste, deja de hinchar. No, te dije otra cosa peor. ¿Te acordás de eso? Peor. No la puedo decir la que te dije. ¿Te acordás de lo que te dije? No puedo decir lo que te dije. Te lo dije cuando salimos de la Comisión de Finanzas, porque ahí había cambiado Carlos Keller. No, el que había cambiado es Sturzenegger, que está en campaña para ser candidato en las próximas elecciones, y le dijeron que para eso tiene que victimizarse como el resto de los señores del PRO, porque, tome nota, el señor está en la puja interna, va a ir a algún lugar, se va a Miquetti, qué sé yo cuánto, aspira a ser diputado. Por eso se pelea conmigo. ¿Qué tiene que ver Carlos eso? Esperá, por eso se pelea conmigo, porque si esto ya ni está en diputado, si él como presidente de la ciudad estaría preocupado, tiene que estar preocupado por el Senado, en diputado se aprobó, él tiene que estar preocupado por la ley, fíjese que él lo que está preocupado es en polemizar conmigo, lo que está preocupado es en hacerme quedar mal a mí, supuestamente, frente a los votantes de la ciudad, no le importa la ley. Habla de Heller, no de la ley, porque de la ley no puede hablar. Mal va a quedar Carlos, pero no por Sturzenegger, sino por lo que Carlos Keller hizo. No puede hablar, de la ley no puede hablar. Con los senadores estamos hablando y la verdad que intentamos polemizar con Carlos Heller antes de la aprobación y no pudimos. ¿Sabes por qué no puede hablar? Por esto no puede hablar. La ley que le transfirió los depósitos al ciudad en el año 65, el Banco Municipal tiene por principal propósito servir al crédito de los humildes que sólo pueden procurárselo mediante la prenda de sus bienes materiales. La carta orgánica del Banco Ciudad, el banco otorgará preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los vecinos. Esto lo dice la carta orgánica del banco. Nosotros cambiamos el proyecto, esto es lo que yo expliqué hace un ratito. Y efectivamente... Vamos a hablar un poquito de lo que hace el banco. Aguante algunos de estos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hacen, porque pasemos un poco, salgamos un poco del tema personal que me parece que tampoco aporta tanto. Y me parece que hay que ver qué banca pública es el Banco Ciudad y qué banca pública es el Banco Nación. Porque de última instancia, Víctor Hugo, de eso se trata. Vamos a pasar la plata de acá allá. ¿Qué hace este banco? ¿Cómo identifica el PRO la gestión de una banca pública? Y cómo identifica el Gobierno Nacional la gestión de una banca pública. Yo te voy a mostrar una placa. ¿Ok? Una placa. A ver si... ¿La cámara me la toma esta? Sí. ¿Ahí estamos bien? Sí, perfecto. Fíjate que esto es una placa muy sencilla, que dice lo siguiente. Dice... ¿En qué se usa la plata del banco? A ver, me voy a dar vuelta. Ah, fantástico. Listo. El 57% de los créditos del Banco Ciudad es el verde. El verde es créditos para la gente. Créditos hipotecarios. Vos conocés perfectamente que tenemos hipotecarios para todos los segmentos de ingresos, que esa es la función social básica que cumple el Banco Ciudad. Y el de arriba, que es el rojo, es lo que va al sector público. ¿Ok? Esa es una imagen de la banca pública. Del otro lado tenemos al Banco Nación. Y fíjate que el rojo es bastante más grande que el verde. Es decir, que el Banco Nación es un banco que está concentrado en prestarle al Estado. Lo cual, ojo, no quiere decir que esté uno bien, uno mal. La visión nuestra del Banco Ciudad o de la banca pública es que la banca pública tiene que estar al servicio de la gente. Te cuento que cuando llegó Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad lucía, las tortas lucían muy parecidas a las del Banco Nación. Y nosotros decidimos cambiarlo. Ahora, vos el otro día cuando hablamos por la radio, después vos te quedaste pensando y dijiste, bueno, está bien que le preste el sector público, porque el sector público podrá hacer un montón de cosas. Ahora, vos sabés que de esta plata prácticamente más de la mitad no está en préstamos al sector público para que el sector público haga rutas, haga viviendas. ¿Sabés en qué está? Está en plata, que son Levacs y Novacs del Banco Central, que son unos papelitos, que básicamente quiere decir que el Banco Nación tiene 45.000 millones de pesos parados, totalmente parados. Y yo le decía a los senadores, senadores, ¿por qué se preocupan de los 7.000 millones del Banco Ciudad, que como vos ves están concentrados en lo verde, y eso es una buena banca pública, nuestra interpretación, Víctor Hugo, y no se concentran en los 45.000 millones que estando prestados al Estado están absolutamente parados. Perdón, una sola frase. ¿Para qué quiere el Banco Nación, en vez de tener 45.000 millones, tener 52.000 millones de Levacs y Novacs? ¿Para eso? ¿Para qué hacemos esto? Es que es absolutamente mentira. ¿Mentira? Mentira. Mentira. Mire, el Banco de la Nación Argentina tiene depósitos del sector público, de privado, depósitos de la gente, por 56.000 millones de pesos, y le presta a la gente 59.000. Y tiene depósitos del sector público, esta es plata del Estado, depositada en el Banco Nación por 89.900 millones, y le presta menos del 31%, 27,6 millones al sector público. Si me tomara la licencia, otra vez el señor abusa del desconocimiento de la gente, porque efectivamente el Banco de la Nación hace política monetaria y absorbe de fondo, hace política monetaria, pero fíjese, 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 fíjese. Déjenme ver este...